Música Ahí volvió OBS me está trolleando Porque el internet no se ha recibido en un corte de internet nada El OBS que de repente dice, oh te desconectaste y yo como what ¿Qué pasa? Damos un segundo Demos un momentito que me haya comenzado Aprovechamos Aguárdame un poquito chicos Voy y vuelvo, denme un segundo Dos o tres minutos Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Hay algo más por aquí que te llaman la atención? ¿Cómo se hicieron pintas? ¿Hay algo más por aquí? 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 Estamos listos Es que tengo que... Hemos asegurado que camino hacia el tesoro ¿Es que quiere decirte ahora? Si, que guay más vamos a hacer ¡Cállese más! Par, 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 par ¡Yay! Por fin, nos aseguramos que camino el tesoro Ahora os saldeme el género el aviso Entonces la lucha de verdad comienza cuando la enviamos Me estresa un poco pensarlo Hay que prepararse bien para no meter la pata ahora Recuerda, no envíes el aviso sino hasta el último día ¿Hasta el último día, really? ¿No puede ser antes? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si es que se pudiera saber Ah, déjame ver si entiendo Ya entendí, ya entendí, ya entendí Si esto es... Como creo que... O sea, si esto es el inicio del juego Y al inicio del juego cuando nosotros... Pierdes días, dice Kuro Claro Entonces tengo desde ahora en adelante para subir el bond con Akechi lo más que pueda de forma salvaje Me parece Yo he venido a casa Si Algo, mandes y... De hecho no, son cosas del plot de ese bond ¿Really? Bueno... Me hago la idea yo, pero si no es el caso, bueno, ahora mismo Por fin, lo hemos conseguido Lo único que nos queda es enviar el aviso Parece como si queremos enviarlo antes de que la investigación se vaya al traste Pero aún no sabemos nada del responsable de las desconexiones mentales Me pregunto si conseguiremos un sacarle algo a la sombra de Nijima Dudo mucho que haya confirmado alguna prueba relevante Estoy de acuerdo, por eso se tiene la orden contra los ladrones fantasmas Además la gente cree que arrestarnos resolverá el caso Los fijales no se detendrán ahora, tienen la mirada de la opinión pública puesta en ellos Si supiéramos quién es el culpable no tendríamos que enfrentarnos a la sombra de Nijima ¿Quién será? ¿Creen que puede ser alguno de los que conozcamos? No dudo Yo tampoco quiero empezar más, pero quizás estén siendo demasiado optimistas Sea como sea, solo tenemos una oportunidad de darle la vuelta a la tortilla Este último aviso será mi obra de arte Avísanos cuando estés preparado, Jenna Gracias, pulvo de putada De nada ¡Ahh! ¡Cruz de grama! De nada ¡Festividad céltica adoptada! Halloween Halloween Hechicera malvada Bruja Alternativa al truco Trato Truco Trato Trato Concha la lora Concha la lora Ahí está Esta es J Buena Me puedes enviarlo hasta el último día. ¿Qué es spoiler? ¿Quieres en serio saber? Ya, ok, entonces no, ya, sorry. Supongo que es cosa del royal. En el otro creo que sí podías antes. No es del royal, así también está en el vanilla. Halloween, fiesta que se celebra el 31 de octubre. No, mentira, el 31 de octubre se celebra el cumpleaños de mi papá. Lo celebramos asustando a niños que vienen a pedir dulces. No es mentira, es cierto. Bueno, antes lo hacíamos, ahora ya no, pero era entretenido. Algunos dicen que era un festival de cosecha de los celtas y otros una fiesta cristiana para honrar a los santos. ¿Sí? Ya, por lo mismo. Que buen cumpleaños. La cosa es que, ¿cómo se llama? Así lo hacíamos antes. Sobre Halloween, si mal no recuerdo, se supone que el año celta, el año nuevo celta, cae el 31 de octubre. Y la tradición iba de que los celtas antiguos en sus pueblos, se supone que la víspera de año nuevo, la noche de año nuevo, los espíritus salían para rondar en el mundo. Obviamente, durante esa noche, y no sé, si te encontraban, te absorbían el alma o una hueá, si no me acuerdo qué. Entonces, ¿qué es lo que hacían los celtas? Adornaban sus casas con calabazas podridas, telas de araña, las ensuciaban, todo, para que cuando los espíritus pasaran fuera de las casas y vieran las casas destruidas o todas sucias, pensaran que estaban abandonadas y se fueran. Y esa es la tradición de por qué en Halloween se adornan las casas con cosas feas, esqueletos, telarañas, las calabazas y todo eso. La linterna de calabazas también tiene varios orígenes, pero en general todos coinciden en que el tallado de calabazas surgió de Irlanda. El Jack O' Lantern. Recuerdo ver a alguien que se arrepintió por enviarlo antes de ese día. Buen cumpleaños, qué buena manera de pasarlo. Sus regalos son los sueltos de la gente. ¡Yosí! ¡Naróodo! La Shisho estaría orgullosa y segura, pero por supuesto, es un mínimo de historia que haya que saber. ¡Profe! Tenemos que terminar de subir el bond de los dardos con Akechi. ¡Quiero un masaje! ¡Oh! Tu columna, tienes que vigilar tu postura si no quieres acabar corrobado, ¿ok? ¿No? ¿No? Soy un ladrón fantasma muy ligero. Vean como... ¡Despierto, corazones! ¡Kaku! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hum! Lleva tu diario al día, ¿vale? Ojalá pudiera hacer algo con tus antecedentes. Morgana, no te preocupes ¿Y Aruka? Ya Ah, buenas tardes La verdad es que tengo cosas que... de hecho estoy esperando a alguien Te avisaré cuando tenga más tiempo, porque estamos en nuestras batallas tendrán que esperar Lo siguiente es que estamos a tratar con los ladrones en el zafito, ¿a qué esperes? Se hace el difícil de que... ¡Ay! ¡Estoy esperando a alguien en la wea! ¡Aguien! ¡Aguien! ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¿Aguien? ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Vamos a jugar a los dardos! ¡Voy! ¡Corriendo! ¡No estoy esperando a nadie! ¡Tengo todo el tiempo en el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Súlala empezar! Hmm 701 por supuesto, masoquista culio ¡Súlala! Te lo dije, Súlala ¿Qué cosa me dijiste? Hmm aaaandala wea pero que onda, oh este control es un asco para esta mierda la cago no tiene tan buen sensor weon, la cago que asco el sensor de este control es una mierda weon, la vibración es genial pero el sensor de movimiento es una alpargata weon lo del bomb en whatsapp solo dime si ya la cago o no 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 ¡Suscríbete al canal! Esa es la persona 5, porque ya la cagué poco. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el punto? No, ¿verdad? Entonces es que se callaba, mi puta. Entendido. No lo sé. Bueno, mira. Permiso. Yo me voy a spoilear una huella rápido, entonces. Si te digo, al tiro si es que la cague o no. Según esto, no. Según esto, todavía puedo remediarlo. Estoy como en el borde, pero no estoy cayendo del borde. Eso es lo que pasa. ¡Suscríbete! Es más que el saber, buen. 134. Igual que antes, buen, que baje. No, no. No, no. Qué re maricón, huevón. Juguemos otra vez. Ya, 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 ya. Bueno, en vez de decir, juguemos otra vez, bajémosle una más fácil, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Unko. ¿Qué? ¿Qué tal? ¡Vamos! Vale. Bueno, veis. 3 en los huevos monopuleos, si los trae el centro Puleo con talento ¡Gambarte! ¡Yos! Pues como dices, estás en el borde, si lo sé, lo sé Tengo el presentimiento y es un poco de spoiler que me dice que estoy cerca del borde ¡Ufale! ¡Ufale! De todo depende de ti, buena suerte ¡Gambarte! Final round No, no, no Oh, ¿por qué se corre? A ver ¿Eh? ¡Easy! ¡Easy! ¡Finish! ¡HIGH OUT! Tirador de Dardotts Vienes hasta el 2 de noviembre para subir los Bond 8 ¡Hasta el 2 de noviembre! ¡Hasta el 2 de noviembre! Los 2 de noviembre se suben automáticos ¡No, no! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya jugamos, bueno! Ya, de nuevo OBS ¿Cuál es tu problema? No me rolees, por favor ¡Ah, ya! Adiós. Podemos entrenarnos y divertirnos en el mismo tiempo, este sitio es muy útil. Nos vemos, chau chau. ¿El Dr. Maluki se pira? ¿Estás de broma? Es muy triste. Creo que sé que no son los ladrones fantasmas, ni se te ocurra decir con chalolo que si no... Nos darán 30 millones de yenes si los denunciamos. ¿Vas a denunciar a cualquiera que verás sospechoso? Ya estamos en noviembre. Ya se terminaba todos los eventos del instituto y ahora tendrán tiempo para estudiar. Enseguida llega el frío, así que abríquense y no se refríen. Lo digo en serio, en cuanto piensen que tienen fiebre, que los vea la enfermera. Hablando de enfermería, el Dr. Maluki se marcha el 18. No, si necesitan hablar con él, este es el momento. Era muy callado, pero me gustaba tenerlo cerca. Es una pena que se haga. Si los ha ayudado a sentirse mejor, no olviden darle las gracias antes de que se vaya. Bueno, empecemos con la clase. Viejo abuela, ya pasó un año. Es que si dices que tengo hasta el 2 de noviembre para subirlo a Bond 8 significa que tendría que sí o sí, el día de hoy y el día de mañana, subirlo a Bond 8, uno por día. Así que obligadamente. El instituto siempre ha sido así. ¿No creen que algo ha cambiado? ¿Tú crees? Yo también noto algo raro. ¿Por qué lo dices? Es como si la gente estuviera inquieta o algo. Es muy raro, ¿verdad? Algo diferente hay. Solo yo pienso que nada ha cambiado. Yo no noto nada raro. ¿Y tú, Makoto? ¿Alguien ha preguntado por mí? Todo normal por aquí. Estoy seguro de que nadie ha preguntado por ti. ¿Te pasa algo, Makoto? Lo siento, acabo de ver la conversación. Todo el mundo está inquieto por los rumores de los ladrones marcan. Intente que no les afecte lo que diga la gente. Es importante mantener la calma en un momento. Vale, 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 vale. Casi si. Quieren 19 días. ¿No hacen venir el aviso? No. Oye, ¿no deberían decirle a los demás los administrativos de los ladrones? Podríamos ir a hablar a Mementos para hacer el... ...el gran... ...el gran parmeo. Lo hicieron una equa a la wea No podemos permitir que la gente siga riéndose de nosotros Esta es la pizarra que tienes en clase, ¿no? ¿Por qué no has visto ese logo de los ladrones impactando? Seguro que quedará genial Bien dicho ¿Qué hace esto aquí? Aunque es una broma, no quiero verlo Es el logo de los terroristas Ya, el conchifuario Porque se murió una persona, somos terroristas, Puber Me encuentro mal Tal vez Alexi que es peligrosa Es verdad que yo Se me olvida que yo Soy un delincuente, Puber Se me olvida ¿Por qué dibuja esta mierda? Es valiente o simplemente imbécil Si lo piensas, se le ha hecho muy famoso Los que le ven muertos Me da wea Nos desprecian, esto ya es demasiado Esta es una buena manera de comprobar nuestra popularidad Deberías dibujarlo otro día Pero por el momento será mejor que lo borremos Es que lo primero que es guardar la partida Y yo creo que lo podíamos dejar hasta acá por hoy Espera, vamos a hacer una cosita antes de él Quiero ver algo Haru Haru no me deja Sin ya no me deja Sin ya no me deja Ah, porque con Shin ya tengo que ir a Mementos Para la wea de su mamá o no? Nah No me deja No me deja No, no me importa No me deja Vamos al patio a comprar bebiditas de AP o sea de PE entonces estoy pensando en el normal posiblemente no lo sé si voy a ir al otro si puedes dice pero si me salen en blanco y negro voy a ir y los buenos me van a decir que no lo mismo con Akechi que si se dieron cuenta también salía subir su bond pero me salía en blanco y negro y cuando hablaba con él lo siento no se puede entonces va a ser eso mismo dale que eso solo aplica si el confidente está activo ah y lo otro no sé si se dieron cuenta pero Akechi no está en ningún lugar como para decir ajá puedo subirlo a él de confidente no está no me sale en ningún lado no lo menos alegría también que sea es que sea otra que sea Y... Yo que. Hablo de Haru. ¡Ah! Maruki va a dejarlo al 10. Maruki no lo pudo subir tampoco ahora. Lo dejé en nueve, pero me dijeron que en nueve ya estaba bien. Me acuerdo que una cuestión que leí decía que empezando este mes tenía que ir a ver algo a Chiyuki. Esto será que hay que acabar. ¿Esta acá? Si, ya no. Vale. ¿Era aquí? ¿Una aspiradora mexicana? No, no era... Era una weá que no quería encontrar. ¿Adiós? No, no es así. ¿Adiós? No, no es así. No hay nada más que hacer. Se han pasado al juego de Intrusion, que historia tan profunda y menudo diseño de personajes, tiene un efecto de diseño genial y un sistema de gongos únicos, maravilla el género de lucha en la obra maestra, me quedan algunos premios antiguos. Diseño del Pestil, lo siento a menos si no hacen algo. Ponchout, Friedman Seeker. ¿Y lo confirmaste? ¿Cómo lo confirmé? Mira, esta es la guerra plan. Confidentes. Yo estoy en 9, Morgana también. El otro que tengo en 9 es el tío Soiro. A Ketchi lo tengo en 6. Putaba también lo tengo en 6. A Shihaya lo tengo en 9 junto con las alcaldesas. A Oya también es nuevo, eh. Este es el cabrón chico que todavía tengo en solo el boteguea. Kumi también. Mishima también. Y Maru que le da 9. Chacando el bond 7 de Akechi solo se desbloquea hasta el 12 del 2 y el 8 hasta el 11 del 7. Mishima. No me pongo nervioso lo que voy a hacer. No me pongo nervioso. No me pongo nervioso. No me pongo nervioso. No quiero tener que empezar a jugar 2 otra vez. Agachos. el otro que tenía que ir Shibuya, creo. Ah, siento como se hace el cerráneo. ¡Hola! ¡Adiós! Una venida de saco y te imagino que te volaste. Mañana que alcaza tu sal de costillas. Tengo que hacerse partida. Tengo que poner aquí para corredores. Tengo que poner para comer donde quieras, juro. Tengo que poner para comer donde quieras, juro. No, ¿qué es el centro? Ya. Y ahora yo soy... tú, el que tomo... Yo soy tú, el que tomo a foto ese comentario. What? No entendí. Me perdiste. Me quedan. Voy a hacer el memento, ¿sabes lo pienso o no? Claro, me faltan esos dos. Debería aprovechar de hacerlos. Honestamente, debería aprovechar de hacerlos. Si puede llenar. A ver... Hmm... Ehh... Ya sabemos la evocación del solo. Solo falta enviar aviso. Aunque primero tenemos que reunirnos, ¿no? Ah, vale. Esto tiene que ver con tu plano o algo. Lo único que nos queda por hacer es enviar aviso. Avísame cuando esté listo. ¿Dónde está el bond? ¿Dónde está el confidente que puedo aumentar? A ver... ¿Dónde está Bunker? ¿No que podía? No es que no se puede. Si por algo digo yo, si está en gris, es porque no puedo avanzarlo todavía. Porque hay algo que no me deja. No puedo. Si es simple, no puedo. Si me salen grises, ¿por qué no se puede? Ay, ay, ay. Ah... Dame un segundito, quiero ver algo. Si, ay, ay... NEY Ay, ay, ay... target, Beyond that, Acá OK. Yo en serio que es tan baker, moderadora y delьяque, mejorco, So aristocracia, No sé si rebasiso. Super bara miren todos los pibes. Pero voy a ir a Mementos, si. Quiero ir a Mementos, no quiero mandar el aviso como ustedes dicen que voy a perder días. Voy a ir a Mementos a terminar esas dos webs que ya tengo. Hay eventos obligatorios si no me equivoco. Yona, yo soy tu, le tomo fotos en ese comentario de Kuro, ahora soy un espíritu. Solo hay que enviar el aviso, cuando quieres enviarlo bastante es mejor, no? No, yo creo que lo mejor será esperar hasta justo antes de que se haga el tiempo. Mira, el propio Akechi me lo recomiendo, Puga. ¿Puedo preguntar por qué? Esa es realista, aunque crea que los arruinos hasta no existen, es el que sabe cómo actúe sus corazones. Además, existe la probabilidad de que espere ser uno de sus queridos. ¿Entonces el aviso puede no ser suficiente porque su corazón está abierto a cualquier posibilidad? Es una teoría, pero creo que sí. Por eso deberíamos esperar hasta que esté entre la espada y la pared para actuar. Si lo hacemos cuando no nos quiere, creo que incluso Saez está entre la edad. Si el tesoro realmente parece... eso tiene sentido. Impresionante Akechi, aunque me inquieta que seas más de mi hermana que yo. Eso no es por mi trabajo de una detective. Entonces, si la fecha límite es el 20 de avión, preceptamos un día después de enviar el aviso. Hay que enviarle el 18, claro. Debemos prepararnos todo lo que podamos hasta entonces. ¿Qué? No hay tiempo que se preocupen. No hay tiempo que se preocupen. Ahora no hay tiempo que se preocupen. ¿Llega curiosidad, Mementos? Es verdad. Supongo que no sirve de nada perder el tiempo hasta que llegue el día de los antes. Claro, hagamos todo lo que podamos antes de nuestra última misión. Sí, no importa cómo nos vea el público. Ayudemos a los que están en apuros. Hoy tenemos información nueva sobre un objetivo de momento. Este es un peligro... Este es muy peligroso. Tenemos información de un asesino ex-mercenario. Por lo que se deshace pasar por Gabo, vagabundo, pero lleva a cabo asesinatos en secreto. Ni siquiera la policía puede dar con él, así que nos toca entrar al juego. No podemos dejar a un tío peligroso suelto por ahí. Tenemos que despertar su cabeza. Tenemos que acabar con el mal que no puede someterse a la ley. Nadie en contra, ¿no? Estamos listos. Solo queda encargarse el objetivo de momento. Ah, sí, porque ya... Vamos a Memento a disfrutar la tarde. Veamos cuántos objetivos tenemos en total. Dos, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Ah, ¿se abrió el piso? Nah, y se hacen más farmeo. Más dinerito. Qué rico. Se ha confirmado la nueva zona de confundidad. La selección de formación de guía. ¿Pero eso que Memento se ha expandido más? Creía que la expansión de Memento, dependida de la opinión pública, había empeorado mucho últimamente. ¿Será que nuestra popularidad sigue creciendo? Yo sé por nuestra mala fama. ¿Somos como los famosos que triunfan gracias a cercándolos? Pues qué bonito. De todas formas, cuanto más avancemos, más poderosos serán los enemigos. Bañan con cuidado. Vamos a intentar localizar el cambio, yo creo. Ya, vamos a dejar hasta aquí el directo, sí. No, porque ya son... Un poquito más de la 8, por cierto. Pero ya es suficiente con esto, entonces... Esta parte de Memento yo puedo jugarla tranquilamente sin tener que mostrarle a ustedes. Hago los level ups, hago los trabajitos y... Continuar la historia puede ser ya... En este caso sería el día sábado, porque mañana vamos a estar... Vamos a estar jugando Zelda, así que no hay problema. Y... sí, sí, me parece bien. Un segundo. Bien, me acabo de hacer un pequeño spoiler. Dos pequeños spoilers, de hecho. Y desde ya les puedo decir que no me tengo que preocupar. Por lo menos no de aquí hecha. Un buen día, sí, no sé. Harto avanzamos, pudimos terminar el palacio entero, que era lo ideal. Así que... Toca ahora hacer esto de Memento, vamos a ver qué tal sale todo. Lo que guardamos acá. Pero el bondage es un poco tedioso. Sí, pero insisto, acabo de dar un pequeño spoiler. Y vos lo visto, todavía estoy dentro de... De... Del tiempo. Como dijeron antes, estoy en el borde. Pero estoy en el borde para el lado en que me salvo. Ya. Te lo dije, el 7C lo que es.